¿Qué pasa bestias? Hoy estamos usando una nueva partida de Battle Royale de Call of Duty Esta vez estamos por subir a Gran Maestro Vamos a ver cómo nos va esta partidita También le quiero mandar un saludo mientras vamos cayendo y vamos agarrando algo A Alpha Pobre, te voy a dejar acá en pantalla Que me pidió que lo saludara, así que aquí tiene sus saludos, espero que te guste Vamos a ver cómo nos va en esta partida También voy a dejar acá el comentario Del que el suscriptor que me puso cuando las partidas con seguidores o suscriptores como ustedes quieran decir Lo más probable es que sean después de que vean este video que va a ser mañana Lo estoy grabando de noche, así que lo más probable es que lo suba mañana de mañana O mañana de tardecita, ya que me estoy yendo por las ramas Lo más probable que sea un par de días después de que ustedes vean este video Voy a hacer una encuesta en YouTube A ver cuándo quieren que haga las partidas También voy a hacer una encuesta de cuántos quieren participar en las partidas Vamos a hacer PvP en escuadra o solo contra mí, no pasa nada Como ustedes quieran voy a hacer esa encuesta también También lo voy a publicar en el grupo de Discord Así que esténse atentos Acá viene alguien ¿Va a tu casa? Cambié los controles, así que estoy intentando jugar a cuatro dedos Pero todavía no me acostumbro, así que ténganme paciencia Esta es la segunda partida, la tercera partida que juego con estos controles Así que tal Perdón que esta semana no estoy muy activo tampoco Es que estuve trabajando a full Pensé que iba a tener un poco más de tiempo libre Pero la verdad que no La verdad que estoy a full Ya me voy a conseguir un poco más de tiempo para darle mucha más bola a YouTube La verdad que me gusta el crecimiento del canal Las visitas y eso que están teniendo los videos Me están poniendo más contento y feliz de subir contenido Y el apoyo que hemos tenido en el canal también me pone contento Así que voy a intentar subir videos más seguido De contenido más variado También voy a hacer una serie de Ark Mobile nueva Que le voy a dar mucho más bola que a las otras La vamos a ver si podemos terminarla Que va a ser en brutal y en casual Te voy a dejar acá el comentario que me dijo que hiciera una serie así Así que la voy a dejar por acá Gracias por tu idea Lo he estado pensando Lo hice en una encuesta en YouTube Como lo pueden ver Si no me has votado en esa encuesta Te la sugiero que vayas al canal Y votes la encuesta Por sí o por no Voy a estar tomando en cuenta sus opiniones Sus comentarios Y vamos a ver Si sale o no sale La serie de Ark Mobile En casual y brutal Vamos a ver Nunca he jugado en brutal así que Va a ser un reto para mí Pero está Con tal de que a ustedes les guste El contenido del canal Un bolsito Para tu casa Ok En algunas partes voy a poner cámara rápida Ya que si no hablo O no hay mucha acción Para que no se le haga tan tedioso el video Voy a poner cámara rápida No se preocupen en eso Así que está Por acá Tiene que haber gente acá Ya llevamos dos kills Yo con hacer Entrar en el top 10 O en el top 5 Estoy contento Está obviamente Si la ganamos Mucho mejor Pero Ahí hay gente creo No hay una fogata Ok Vamos a bajar acá Si podemos conseguirla También me recomendaron Un arma Pero no la he encontrado Así que La vamos a usar en partida De multijugador Que te voy a dejar acá El comentario Que me comentó Y voy a dejar acá El arma también Que me Recomendó que usara Así que vamos a Voy a hacer una partida Jugando con esa arma Te voy a dejar por acá El comentario Bien acá ya Quedan 60 59 Si no me cuento a mi Bien ya tenemos bastantes cosas Tenemos la M4 Acá está Con esta rompo cabeza Como loco Bien estamos dentro De la zona Así que si voy a poner Un poco de cámara rápida Para que no se haga tan largo Ya que si no hay mucha acción Se puede volver aburrido El video Y no quiero eso Bien acá no También Quiero agradecer A todos los que me siguen En TikTok La verdad que Ya somos 1600 en TikTok Es una cantidad La verdad que si No No Que se ve ese ruido El casa Está usando el casa Si podemos hacer Que venga hacia acá No Se fue a la mierda La verdad que es una cantidad Para empezar Que empezamos con re poquito La verdad que No pensé que me iba a seguir Tanta gente Muchas gracias por seguirme en TikTok Y muchas gracias por seguirme En YouTube La verdad que A algunos de los que me siguen en TikTok Yo creo que la mayoría Me sigue también en YouTube Así que muchas gracias Ahora si Vamos a agarrar Este de acá Este ya me voy Me voy Y me pongo En una posición Más o menos alta Para poder agarrar Los que vienen A agarrar el hidro Si yo fuera francotirador Me pararía ahí Pero como no soy Ok No viene nadie Que raro Que raro Que no viene nadie O sea Estamos re lejos Pero tendría que haber gente Está en casa Este que está dando vuelta Acá Me está poniendo nervioso Si lo hacemos comer Si lo hacemos comer Si viene hacia acá Va a bajar Si mira Así muerde el cebo O sea que hay gente Hacia allá Hay gente hacia allá Así que sí Porque está disparándole a alguien O sea que Por acá tiene que haber gente Matamos uno Uy Bien Matamos Ya llevamos tres kills Esta kill Es de gratis Así que no cuenta O sea Esa habilidad está buena Pero no puedes Depender mucho de ella Porque Te 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 volvés dependiente Si Si la usas mucho Te volvés dependiente De esa habilidad Y no está bueno Volverse dependiente De una habilidad Ya que no No progresas En tu nivel de juego O sea Yo la uso siempre Pero Soy un cacho dependiente Por eso les digo Soy un poco dependiente Esta Esta casa de mierda Me tiene El juego lleno Por eso les digo Por eso les digo Que no O sea Está buena La habilidad Y todo Pero te volvés Muy dependiente De esa habilidad Ya que Hay veces Que la usas Y No te va a salvar Esta habilidad Aunque Van a ser un par de kills Si Pero no te vas a salvar Por usar la habilidad Esta Yo la he usado Y me han matado Por usar la habilidad En vez de dispararle Ponerme a dispararle Y no pongo la habilidad Y no Me matan Por usar la habilidad Pero que loco pesado Ese loco del caza Y Podría usar No sé Otra habilidad Como rebobinar O algo de eso Y no Me Me he viciado Con esta habilidad Ya sé que está mal Pero Me he viciado tanto Que No la puedo No la puedo dejar de usar Pero me gustaría O sea Antes usaba Estafador Que es la de Los clones Me iba bien Con esa habilidad Me iba bastante bien Jugaba bastante bien Con esa habilidad Jugaba bastante bien Con esa habilidad La verdad que sí Me iba bastante bien Pero después Que la desbloqueé Esta Me puse A full con esta Y no la he usado Nunca más otra La del ninja La del ninja No la puedo usar La verdad que Es una habilidad Es buena la habilidad Pero No la puedo usar No la agarra O la mano Y no No la puedo usar Y después está la de Explorador Que no sirve para nada Para mí No sirve para nada Te dice dónde está el enemigo Solo eso Y no sirve para nada Para mí Después la de las trampas Si La de las trampas Está buena Me han matado Con la de las trampas Tienen que saberlo usar Pero me han matado Si con la de las trampas Y acá hay alguien Lo bueno que es esto así Te pones ahí Y tiras para allá Acá hay alguien que sabe jugar ¿Se murió o no? Tiró a los perros Hijos puta Vámonos Tiró a los perros El rata Odio la habilidad De los perros Esta La odio La odio Literal Está bien Está bien Acá hay alguien Hay alguien acá Hay otro acá Va a bajar ¿A quién le está disparando? ¿Viste? Está enganutado Ahí Le está disparando Este Pero vamos a hacer Como que no lo vimos En realidad no lo vi Pero está Está acá Mira Como si podemos pegar Un fracaso A uno ahí Se están disparando ahí Ya estamos por entrar Al top 10 10 17 17 Iba decir Mierda Te dije que había uno ¿Viste? Ya me volví Dependiente Mira Ahí la pongo Había uno Por acá A la vuelta Yo sé que anda por acá A la vuelta Pero no lo veo ¿Viste? Anda Anda uno Por acá ¿Viste? Estaba ahí De la jugamos Bastante bien La verdad Entramos al top Creo que entramos Al top Así que nos vemos En el próximo video ¿Viste? Sí